... Habíamos quedado en que me dabas una frase, que era adentro o algo así... ...si quieres repito, cualquier nombre, cualquier acontecimiento... ...si uno se fuiste de precisión, no se fuiste de nada... ...es mejor pensar que, bueno, la Biblia aplicando esta clave... ...tiene más el carácter de una... ...si te hablo de la leche, al final la jodo, es por haber comido. Pero ya está bien del misticismo, y puesto que estamos en Karachi... ...la ciudad de los bazares, recorramos algunos de ellos... ...son todo un espectáculo y para todos los sentidos también... ...no sólo por sus oídos, sino porque también es una cuestión de ruidos, de olores... ...y además, será una buena forma de tomarle el pulso a este país... ...comprenden, pues venga. ¿Te ha valido? Es más, quiero estar despeinado en todo. A ver si estamos a lo que estamos... ...vamos, menos cachondeo. El primer problema lo solucionaron con dos pequeñas presas y dos acueductos... ...gracias a los cuales el agua llegaba hasta Masada... ...pero faltaba por solucionar el problema más importante... ...¿cómo almacenarla? Capichi... ...¿qué es eso? ¿Quieres un poco que le dé mejor la luz? ¿Ah, sí? Si te duermen los brazos, te jodes. Junto a una de las celdas que ocuparon los monjes... ...de este monasterio budista de Juliá... ...tal vez sería bueno hacer una reflexión... ...sobre esa primera etapa en la vida de Buda. A mí me llama la atención... ...no sólo que le dieran un origen... ...le inventaran un origen... ...virginal, una concepción... ...no es esta, ¿por qué no? Son felices, pero ni siquiera son conscientes de su felicidad... ...porque no conocen otro estado diferente a ese. Lo que importa, o lo que convendría destacar... ...es que ambos se nos... ...se nos... ...se nos... ...se nos deseeses... ...y no deseeses... ...y uno se pregunta... ...¿qué padres pueden querer eso para sus hijos? ¿Habría que pensar en un exceso de amor... ...un amor casi patológico... ...o en el miedo a que si crecen y maduran... ...acaben ocupando su lugar? ¿Eh? Pues eso, joder. ¿Qué onda? ¿Y de qué iba a hablar yo? Ah, ya sé. Venga, quietos. Pero además de las razones culturales y estratégicas... ...hemos venido hasta este remoto valle... ...en el corazón del subcontinente asiático... ...por otra razón... ...la espiritual. Venga, ¿te ha gustado un poco más? Me ha disgustado menos. Ah. Ah, cabrón. ¿Vale? ¿Vale, Fernando? Repito. Entra la cabra, cabrón, ¿no? Entra la cabra. ¿Vale, sí, sí? ¿Te va el trago? Está entrando aquí casi. ¿Quieres darle una patada a cabra? No estoy dispuesto a repetir... ...siempre con el miedo... ...con el ligero miedo... ...de que alguno de estos meteoritos... ...que deciden... ...aterrizar en la zona del silencio... ...no en cualquier otra parte del mundo... ...callerá sobre nuestras cabezas. Y sin más... ...les sugiero que... ...nos acompañen... ...en el equipo de Busca del Misterio... ...a visitar Uri Torco. Bien. Pajarillo, el lobo. Un espectáculo diferente a cualquier otro. Un espectáculo que yo les recomiendo... ...que no se pierdan. Esa iniciativa fue seguida por sus sucesores. Perdón, un poquito más a tu de chavales. Pesado eres, Pepe. ¿Cuándo quedas? Claro, no quiero. Ah, sí. Una coña. Creí que era una hormiga. Voladora. Una hormiga con jivas. Hay más camellos. Dromedarios. Hay más dromedarios camellos. Cuando un día, el 4 de noviembre de 1922, la piqueta dejó al descubierto el primer peldaño de una escalera que se hundía en el suelo del Valle de los Reyes. Era la entrada al suburbano. Esto va por Fernando. No.' Hablando. ¡Qué es lo más! Aldo. Sonido. Gracias por ver el video. 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 Gracias.